Estaba en el barrio de mi moto parchao, cuando vi un cari loco mirando pa' todo lado De una me puse en posición de visaje, me le acerqué y le dije, bueno, ¿qué es lo que trae? Cálmate, parecita, que te tengo un trabajo, ¿dónde va a ganar? Bastante fajo, es que le doy el porte, lo de hace rato, dígame Si me va a firmar el contrato Uy, ¿cómo así? ¿Y de qué se trata? David Basilito, cóbrame una plata Pase un lapicero antes de que me arrepienta Pero espera, 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 eche Esa es la casa donde tienes que llegar, pero espera No te vayas a zarar, son tres machitos que me tienen que pagar Y si tú les cobras el 5% te voy a dar Así que cobra, 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 cobra No te vayas a zarar, que cobra, 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 cobra Yo comienzo a trabajar Habla claro, que necesita Habla claro, que necesita Bueno, yo con la falta de sedia